a asistir a... Ok, entonces habiendo dicho eso, buenas noches a todos y vamos a comenzar con este webinar, los dejo con nuestra facilitadora Juana Martínez, les recuerdo que esto se está grabando y les vamos a compartir la grabación Uff, yo creo que sí, mañana Sí, yo creo que no hay que editarle ni limpiarle nada si se las compartimos así, directa, cruda yo creo que mañana la podemos tener Bueno, gracias y los dejo con la facilitadora Juana Bueno, me presento, muy buenas noches como ya escucharon, soy Juana Martínez Hoy vamos a hablar de streaming de datos con Buket con enfoque exclusivo para monitoreo de procesos de manufactura Esta es una pequeña introducción a lo que va a ser el taller del 13 de noviembre Espero todos vayan, espero que puedan asistir Va a ser un congreso sumamente interesante Y bueno, vamos a iniciar Pues, para comenzar, pues, ¿quién soy? Mi nombre, como ya se los dije, es Juana Martínez Soy ingeniera en sistemas Soy emprendedora Actualmente tengo tres emprendimientos en marcha Uno es Innov Analytics que es una empresa que se dedica a visualización de datos y analítica avanzada Así como desarrollo de software y administración de proyectos para aquellas empresas que no tienen un departamento propio de IT Soy analista de datos Programadora Me encanta la innovación Soy CEO de Innov Analytics Y CTO de Sourcing Que es una empresa dedicada al reclutamiento por medio de Machine Learning Y además, fundadora de una comunidad enfocada a ciencia de datos para mujeres que es Women in Data, Power and Engineering Cualquiera de estos lo pueden buscar en Facebook Ahí están nuestros sitios oficiales Este, con mucho gusto recibo dudas, preguntas, comentarios Y pues les dejo mi correo para cualquier cosa Bueno, ahora sin más, comencemos Déjenme, voy a quitar tantito mi video Muy bien Cualquier cosa de que se corte la transmisión o no me escuchan por favor inmediatamente díganos por el chat Ahora Yo me enfoco mucho en la visualización de datos Porque hay cinco puntos importantes que no importa la herramienta que utilices tienes que considerar cuando estás creando visualizaciones de datos Se diseña para la comprensión ¿Esto qué quiere decir? No importa si tus gráficas las estás haciendo con una herramienta súper sofisticada o a mano Si no se entiende lo que estás plasmando tu gráfica no sirve Se diseña para que cualquier persona con apenas un poco de contexto del tema pueda entender de qué información estás tratando de plasmar ahí Menos es más Dashboard limpios Gráficas claras Interactividad siempre que puedas y que lo amerite Por ejemplo Es muy sabido que cuando estamos trabajando con nuestros datos Este, por decir con Pandas en Python Pues puedo hacer yo plots para ir revisando mis datos Puedo hacer ploteo con Matplotlib Ahí simplemente estoy haciendo una revisión de datos descriptivo en lo que estoy analizando Realmente no necesito mucha interactividad No necesito que me salgan letreros con información de mis barras cuando paso el mouse por encima No necesito llenar de adornos algo que tiene que ser claro Lo bello no es igual a útil No importa los colores o qué bonito se ve al fondo de pantalla o qué bonito te quedó Si no sirve Si no responde la pregunta que te estás levantando no funciona Y elige una herramienta que trabaje para ti ¿Por qué? Hoy por hoy en la industria hay muchas herramientas que nos ayudan a la visualización de datos Este Muchas con Muchas muy famosas con licencia que no necesitas saber programar Las puedes consumir Muy buenas Pero ¿Cuál es el ¿Cuál es el costo de la implementación? O si se adaptan a todos tus procesos de a todos tus procesos de tu empresa o de tu negocio Entonces tú tienes que elegir una herramienta que trabaje para ti y tú no para la herramienta O sea tú no deberías ¿Por qué adaptarte a la herramienta? Y bueno Dicho esto vamos a entrar un poquito en el tema para saber lo que es este bucket ¿Por qué es la importancia del monitoreo? ¿Cómo entendemos el streaming en la manufactura? ¿Y qué es un IDP? Recuerden que esta es una introducción al tema Vamos a ver al final dos ejemplos prácticos y pues el resto se va a desarrollar en el taller del 13 de noviembre También si alguien quiere saber más del tema con mucho gusto pues recibo correos o comentarios por Face ¿Qué es Bokeh? Bueno Bokeh es una librería de visualización de datos en Python que provee gráficos iterativos de alto performance Es una librería basada en una librería que varios conocen que se llama D3.js No es dependiente Bokeh en sí la librería no es dependiente de Javascript o sea no necesito este tenerlo instalado para poderlo correr Tampoco me obliga a embeber en algún servidor externo mis gráficos y es totalmente gratuito Además es colaborativo Yo podría colaborar con Bokeh este y participar con mi proyecto para seguir aumentando su galería si así quisiera Ahí les dejo la les dejo la dirección para que lo exploren más ¿Y qué facilidades me da Bokeh? Bueno para todos aquellos que que hemos trabajado ya un tiempo con Python con Math ProLib sabemos que me da Math ProLib me da gráficos pero si yo les quiero empezar a hacer mis gráficas más bonitas con más detalle con diferentes agrupamientos pues tengo que poner obviamente pues más líneas de código ¿no? Al contrario de un visualizador como podría ser este no sé un Tableau o un Power BI que esta esta facilidad y estas funcionalidades me las da de manera natural para yo solo preocuparme de la calidad de mis datos Bokeh se pone como en un punto intermedio para aquellos que nos encanta manejar nuestros datos con Pandas Python y nos permite poder generar gráficos con funcionalidades interactivas e incluso embeberlos en páginas web de una manera casi natural si se los tenemos que indicar con línea de código pero son muchas menos líneas de código que si yo lo programara que si yo programara puramente la funcionalidad de este cero eso no quiere decir que Bokeh me vaya a hacer todo claro que lo que me permite es enfocarme en mis datos me quita muchas preocupaciones de cómo voy a hacer mi dashboard cómo lo voy a convertir en web para poderlo embeber qué tal si lo quiero replicar en en una aplicación que está distribuida en varios en varios en varios equipos este qué tal si quiero hacer streaming con una frecuencia muy corta Bokeh me da todas esas funcionalidades y entonces yo nada más me tengo que preocupar en hacer todo el todo el pipeline de programación para poder obtener mis datos este es un ejemplo de lo que podemos generar en Bokeh para comenzar puedo hacer dobles agrupaciones este me da la facilidad de tener informe más información con tan solo pasar el ratón sobre las barras no este no tengo que hacer ni llamar librerías extra para lograr esto en cualquier momento que alguien tenga una duda me puede interrumpir ahí pues nada más alzar la manita en el chat ahora ¿con quién trabaja Bokeh? Bokeh recordemos que Python Matplotlib nace en el 2002 Matplotlib y sigue siendo una de las librerías de visualización más usadas cuando programamos en Python pero ha tenido 17 años para madurar cuando se le quiso hacer este diferentes integraciones y poner los gráficos más bonitos bueno pues nació Seaborn que es que es para darle funcionalidad a nuestras propias gráficas en Matplotlib Bokeh nace en el 2013 y en un periodo de casi 6 años ha tenido una evolución sumamente sumamente grande el grado de llegar ya a gráficos 3D este a poder emular los gráficos de otros de otros visualizadores a poder ser un completamente independiente de un servidor de un servidor compartido para poder embeber las embeber las gráficas pero también lo ha llevado a tener que trabajar en muchas integraciones con otras librerías les muestro pues las más populares esta es una lista que muestra una parte de muchas pues con quien tiene integraciones obviamente con NumPy Pandas Flags por decir la base ¿por qué? porque puedo consumir este directamente APIs generadas en Flags desde Bokeh puedo trabajar con directamente con DataFrames de Pandas este ¿por qué? porque Bokeh tiene un elemento que es el equivalente de mi elemento DataFrames de Pandas Bokeh tiene un elemento exactamente igual y eso lo vamos a ver más adelante bueno ¿dónde se unen Pandas y Bokeh pues se unen en el este en el elemento Column DataSource que es de Bokeh pero básicamente es un elemento heredado del DataFrame de Pandas es el equivalente exacto yo puedo estar trabajando con mis DataFrames de Pandas y luego generar un Column DataSource en Bokeh y lo voy a trabajar exactamente igual con los mismos tipos de indexación puedo hacer slicing este puedo hacer el concat el append exactamente igual además Bokeh genera otros elementos que me facilitan trabajar con mis datos este al momento de estar generando mis gráficos uno de ellos este y que es uno de los que más me gusta es el el csd view ¿qué es el csd view? pues es un una vista de mi dataset original que puedo alterar y modificar y dárselo como fuente a otro gráfico este para poder interactuar con él y mientras interactúo con él altere mi gráfico original lo que me da poder tener interacción paralela en dos gráficas en el mismo dashboard o que cuando yo señale una haga pase algún evento en la otra bueno pero ya regresando al punto el column datos es uno de los principales elementos de bucket ¿por qué? porque me permite manejar mis datos de la misma manera que yo lo haría en un data frame de pandas ¿cuáles son los módulos principales de bucket? pues el models el plotting y el idioma el models están todas las estructuras que necesito para manejar mis datos el column data source el csd view este en el plotting van a estar todas las figuras que yo puedo utilizar para crear mis gráficos y en el iO van a estar todos los espacios donde puede vivir una figura o una gráfica esos son los tres principales este módulos de bucket y es un default que van a estar en cada uno de nuestros códigos ahora entrando a la parte de monitoreo porque es importante sobre todo en la cuestión de industrial o de manufactura en cualquier rama de la industria claro la información debe ser verídica y exacta pero sobre todo tiene que estar disponible en el momento en que se debe tomar una decisión puede que yo pueda hacer muy buenas gráficas muy buenos reportes saber usar muy bien una herramienta trabajar muy bien mis datos pero si la información no está disponible en el momento en que es necesaria todos los esfuerzos son inútiles entonces una cuestión de exactitud y tiempo en una industria como es la manufactura donde los datos pueden variar en una línea de producción cada segundo es súper importante obtener y trabajar el dato con rapidez y eficacia y que nuestro gráfico lo pueda representar de manera exacta y entendible para aquella persona que tiene que trabajar con esa información o tomar una decisión por ejemplo los monitoreos industriales más usuales en la manufactura calidad eficiencia este piezas piezas producidas piezas rechizadas toda esa cuestión de calidad de condición y de mantenimiento cuando debo parar una línea cuando se necesita mantenimiento para detener un equipo para mantenimiento este cuando va a fallar cuando tengo pronosticado que podría fallar un equipo y otros no no menos importantes pues el impacto ambiental ¿no? ¿cómo reduce? ¿en qué índice estoy reduciendo mis emisiones de carbono y seguridad industrial? y bueno otro concepto que vamos a ver aquí que es el streaming de datos nosotros en el mundo de los datos casi siempre nos vamos a encontrar con que procesamos en batch este junto datos cuando tengo un conjunto lo proceso en una línea de tiempo junto otro conjunto y lo proceso y el streaming a diferencia del batch es que el dato es procesado en cuanto llega cuando obviamente cuando pensamos en streaming pensamos en Nexus que es uno de los grandes pero en realidad en la manufactura se maneja un punto medio entre los dos que es este si hacemos batch pero prácticamente cada segundo ¿por qué? porque los sensores en una línea de producción te pueden estar aventando datos en milisegundos entonces de nada me sirve a mí procesarlos y pintarlos en una gráfica más rápido de lo que un ojo humano puede verlos entonces hago pequeños conjuntos y los proceso cada uno o dos segundos no es propiamente un streaming donde el dato llega y cada cada 40 milisegundos es procesado no los proceso cada segundo ese conjunto ¿todo bien al momento? ¿todo y bueno ok gracias por contestar este ay perdón bueno el IDP ahora generar visualizaciones para la industria no es el hilo negro ya hay muchísimas herramientas que lo hacen de grandes marcas como puede ser SAP como puede ser Microsoft pero pero recuerden lo que dijimos al principio la herramienta tiene que trabajar para ustedes no ustedes para la herramienta y si en alguna manera estas herramientas no pueden adaptarse a la necesidad veo que hay algo de pregunta me está apareciendo como un numerito rojo de preguntas y respuestas hola juana soy pedro estoy leyendo la pregunta que nos manda francisco martín que dice hola muchas gracias por tu presentación pregunto respecto al tiempo de desarrollo ya tengo mi procesamiento de datos para la calidad requerida mis dimensiones simétricas definidos mis gráficos seleccionados para su presentación visual y solo me queda integrar cuánto tiempo me llevaría un ejemplo de cuatro días y ocho meses para cuatro KPIs a ver estoy pegando su pregunta si por fa lo voy a poner en el chat si a ver respecto al tiempo de desarrollo ya tengo mi procesamiento de datos para calidad requerida mis dimensiones simétricas definidos mis gráficos seleccionados para su presentación o sea tú ya tienes como un diseño previo de lo que vas a de lo que quieres y solo queda integral cuánto tiempo me llevaría un ejemplo de cuatro días y ocho meses no cuatro días y ocho meses este para KPIs ah perdón cuatro dimensiones y seis métricas ya este pues si ya tienes aquí lo importante es que ya tienes todo el procesamiento de datos si ya no tienes que cruzar ese pipeline o sea ya no tienes que 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 hacerlo de cero si ya lo tienes integrar es muy rápido ahora depende cómo lo tienes en qué lenguaje lo tienes recuerda que boke trabaja sobre 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 python y también hay una versión sobre c si tú estos datos ya los tienes procesados y almacenados en alguna fuente de datos como pueden ser archivos bases de datos ya tienes digamos todo el acumulado simplemente para plotear la integración puede ser muy rápida simplemente tienes que integrar un bucket te da un servidor te da un server para poder interpretar los gráficos este server lo puedes hacer distribuido dependiendo en cuántos equipos o dónde quieras o cómo quieras compartir tus gráficos a lo mejor los quieres crear una ruta embebida para una aplicación web o van a estarse reflejando en una red interna si ya tienes esa parte del diseño del diseño de infraestructura que necesitas ya la parte de generar el gráfico es bastante bastante rápido simplemente es cargar tus datos como te dije si eso ya lo tienes los puedes obtener con Python con Pandas y hacer la integración con bucket y en tiempo no quisiera darte como un tiempo así de ah no si está en una semana pero entiendo que ya tienes esa parte del trabajo hecha creo que tu curva de tiempo nada más sería en lo que aprendes la librería instalar el servidor distribuir tu cómo vas a distribuir tu gráfico y obviamente pues hacer la cuestión de diseño eso sí lo tienes que hacer con código no tienes que declarar dónde va a estar tu sesión de gráficos tu layout qué interactividad le vas a poner qué niveles de seguridad le vas a poner o si quieres que sea como un gráfico abierto o si no va a estar dentro de ninguna otra aplicación esas partes esas partes del proyecto pues tendrías que definirlas y ya dependiendo si tienes expertise o no en Python pues poder calcular un tiempo pero básicamente si me estás diciendo que esta parte del trabajo ya la tienes hecha pues debería ser un tiempo pues no a corto o mediano plazo o sea depende mucho si ya conoces Python si ya lo manejas pero no sería un tiempo extensivo no sé si quieras que más tarde podamos ver el tema más en particular para que me hables si sabes o no de esta de lenguaje o o ya quisieras revisarlo por tu cuenta pero básicamente sería cómo está tu expertise de Python para poder manejar la librería no sé si te contesté bueno ¿todo bien por ahí? ah pues yo voy a perder el chat cuando lo cuando lo cierren no sé si me lo pueden pasar el correo que pone aquí ok muchas gracias bueno sigamos ah bueno como les decía esto no es inventar el hilo negro muchas muchas otras soluciones ya te dan visualizaciones a muy gran a muy buen detalle de lo que está pasando en nuestra en nuestra planta ¿no? en nuestra línea de producción aquí lo importante es ver quién va a ser el receptor de esa información quién tiene que tomar la decisión en base a qué información y entonces es ahí donde a veces nos damos cuenta que ciertas soluciones no no se adaptan a las necesidades de de la industria ¿por qué? porque están hechas para poder recopilar gran volumen de información poderla procesar dar indicadores pero qué tal si realmente quien va a recibir todos esos datos pues es un operador y nada más tiene que ver dos o tres indicadores no tiene que ver todos ¿no? es a lo mejor bastante frustrante porque además la mayoría pues viene en inglés ¿no? ya son soluciones hechas y probadas ¿qué haría un operador con este tipo de cosas ¿no? de que ah pues así de tengo que ver esta gráfica pero ¿qué tal si le pico aquí? ¿no? recuerden que somos humanos y podemos cometer errores y un error por muy chiquito que sea en la manufactura puede incluso desencadenar un accidente entonces tenemos que diseñar para el último receptor de la información si es un dashboard para un área gerencial bueno pues no tenemos pierde no tiene que ser cada segundo este tiene que estar nada más rápido a tiempo y y listo ¿no? pero ¿qué tal si es para medir la temperatura de una caldera? este ¿qué tal si el operador este tiene que saber de una manera súper rápida si la cal si la caldera se está sobrecalentando para comenzar ni siquiera le vamos a dar la opción de un botón o a lo mejor sí pero una vez que pasen ciertos niveles de calentamiento lanzar una alarma poder ligar nuestra aplicación con algún otro sistema de automatización que tengan para que se pueda apagar inmediatamente tenemos que saber quién va a ser el receptor de nuestra información estamos diseñando para informar no estamos diseñando para mostrar un chorro de cosas si lo que estás nuevamente si lo que estás diseñando en tu gráfico no dice nada no sirve así estás utilizando la mejor herramienta la licencia premium que la sepas toda si no estás diciendo nada si la información no le está sirviendo a la persona que tiene que decidir o tomar una acción no este no está funcionando ahora Boket ¿qué hace? ¿visualizaciones o aplicaciones? bueno pues podemos decir que hace ambas ¿no? aquellos que están acostumbrados por ejemplo a trabajar con Python pero desde un framework como puede ser Django pues estarán acostumbrados al concepto de pues generar una aplicación ¿no? dentro de mi proyecto de Django este pero para y para aquellos que trabajan con visualizadores dicen oye pero pues yo abro un archivo y genero mi visualización y luego le puedo dar compartir y me genera un embebido y ya bueno Boket me da la facilidad de hacer ambas ¿esto qué es? pues puedo generar mi visualización y generar la versión web y ponerla en un servidor y generar una cadena para poderla embeber en un sitio web pero también digo no es que necesito correr un dashboard más complejo y aparte le voy a poner seguridad y botones y mucha interactividad bueno pues también lo puedo hacer como una aplicación ¿y cuál va a ser la diferencia? mi visualización nada más va a tener un archivo este el archivo de Python de mi código y un HTML que me va a generar cuando lo publique y mi aplicación puede ser este puede contener varias varios dashboards ponerle estilos integrarla con otros frameworks y obviamente lo lo que une ambas es que claro tienen que estar corriendo en el servidor donde tenga instalado yo el Boket además de eso que me da Boket me da control de sesión no de sesión de usuario sino de sesión de consumo ¿esto qué es? bueno pues yo en un solo layout puedo tener diferentes documentos o diferentes gráficas cada documento cada objeto de documento va a estar ligado uno a uno con una sesión y esta sesión va a ser mi pipeline de datos pero yo le puedo dar frecuencias o tiempos de llamados distintos a cada una ¿esto en qué se va a reflejar? que si yo tengo cuatro gráficas en un solo monitor voy a cuatro documentos establecidos quiere decir que un documento puede estar llamando datos cada diez segundos el otro cada dos segundos el otro cada hora y se van a estar actualizando dependiendo la recurrencia de su sesión y son completamente separadas si en algún momento una de estas sesiones se cierra no tiene que afectar a las otras por decir que yo dejara de recibir datos de una de las cuatro gráficas bueno y cuál es la facilidad de todo esto pues cuando lo veamos en el ejemplo una es que se me genera un documento web un archivo web embebido dinámico en ningún momento tengo un refresh como de la del documento HTML en sí yo tengo refresh sobre mis documentos sobre mis objetos documentos y bueno para poder invocar mi servidor de bucket entonces bucket search show y el nombre de mi de mi proyecto bueno la sagrada ley en cualquier proyecto que trabajen con datos revísenlos trabájenlos límpienlos bucket es una librería sumamente buena pero si aquí se cumple la ley de decir basura entra basura sale es muy importante no darse por confiados de que la herramienta nos va a liberar de la chamba que tenemos que hacer como analistas de datos o como científicos de datos o como la persona responsable de trabajar esos datos para obtener esa información siempre va a ser este es algo que no nos podemos librar de hecho trabajo con muchos visualizadores de datos en ninguno uno se libra de este paso lo recalco siempre porque a veces es muy fácil pensar que la herramienta lo va a hacer por nosotros cuando pues no es así bueno este es un ejemplo este es un ejemplo de de los tipos de de gráficos que se pueden generar para la industria este es un ejemplo de un monitor de calidad cada son datos obviamente y cada este cada gráfica tiene un tiempo diferente y se usa para algo distinto este se genera se generan tipo web y se pueden beber en en una aplicación web o en cualquier otro proyecto pero también se puede trabajar con una aplicación separada dudas hasta aquí no bueno bueno esto me gusta decirlo de una licencia un producto de moda no que nos habla una licencia o un producto de moda no es lo que aporta valor a una compañía resolver sus problemas de proceso reducir gastos y no obligarlo a consumir determinada tecnología si por lo tanto el mejor producto que podemos ofrecer como programadores o personas de tecnología es nuestra creatividad recuerden que es una librería no quiere decir que va a trabajar por mí ni que ni que todo es más fácil porque la uso mucho va a depender mi expertise de mi expertise de lenguaje de programación con el que quiero consumirla o descubrir si está cumpliendo con todo lo que con todas con todo lo que necesito para cubrir mi necesidad de mi proyecto o que si me sirve para el tipo de proyecto que estoy haciendo porque un ejemplo ok estoy así haciendo un análisis descriptivo rápido quiero analizar datos así hacer gráficas rápidas para ver cómo se mueven o cómo se acumulan mis datos pues no voy a usar bokeh para eso tengo el matplotlib que tiene casi 20 años existiendo y sigue existiendo y funciona perfectamente o incluso podría utilizar otras librerías para gráficos iterativos como un plotting como un alter el punto es no hacerme dependiente de y saber qué proceso si puedo cubrir con qué herramienta en mi caso comencé a usar bokeh porque necesitaba cubrir el streaming de datos en menos de 10 segundos para un cliente y en realidad no es la herramienta que utilizaba el cliente en ese momento pues no le daba esa facilidad e implementar una herramienta que si lo hiciera pues era un costo porque eran varios equipos donde lo tenía que desplegar entonces se le hizo bueno pues se le propuso un proyecto y al final de cuentas salía más barato el proyecto que reajustar todo su proceso para una herramienta nueva o para las versiones premium de esa herramienta digo esta fue la parte teórica ahorita vamos a ver un poquito el código bueno aquí les dejo como mis datos por si alguien quiere Medium Facebook Twitter LinkedIn etc bueno ahora vamos a ver un poquito de código déjenme voy a cerrar la presentación los que tengan Python instalado pueden instalar bucket como el py py install este pid install bucket y les instala la última versión y déjenme comparto el otro ah si si ven mi si ven mi mi escritorio verdad ok bueno aquí tengo tres ejemplos de bucket vamos a explorar un poquito el código el primero primero este que es más sencillito como les dije este bucket lo que nos va a dar la facilidad el dinamismo de nuestras gráficas la interactividad con nuestros gráficos de realizarlo de lograrlo de una manera mucho más sencilla que si que si lo estuviéramos haciendo pues a mano pero en qué momento yo tengo que llamar mis datos de una manera recurrente para que se vea ese dinamismo de que mis gráficas se mueven como como en la como en la gráfica que les mostré en la presentación bueno para eso bucket me da la facilidad de declarar este funciones calvas o sobre mis documentos donde les donde le voy a decir que cuando pase cierto evento o cada cierto tiempo dependiendo como quiera que se haga esa interactividad este esa función que es la que está recopilando datos en este caso son datos random va a estar imprimiendo el documento imprimiendo el dato sobre mi documento donde está mi gráfica ¿qué hago? bueno aquí tenemos pues obviamente nuestra área de declaración como les dije tenemos unos este módulos de bucket que son como los defaults que es la yorks models y protein palettes ¿qué hace? pues me da la facilidad de pues de colores de algunas otras cuestiones pues de diseño ¿no? declaro mi figura al declarar mi figura no estoy declarando este el glifo cuando ustedes hablen de gráficas una cosa es la gráfica la figura y otra cosa es el glifo el glifo es por ejemplo si tengo una gráfica de líneas mi glifo es la línea o si tengo un scatterplot con circulitos mi glifo es el círculo entonces bucket maneja todos los glifos convencionales ¿no? que puede ser el círculo el cuadrado un triángulo una figura o incluso un carácter que yo misma le declaro figura el concepto de figura para bloque es el espacio de la gráfica aquí simplemente le estoy diciendo que va a ser una gráfica donde X y Y van a ser del cero al cien y pues mi borde negro mi color negro este sin colores y ¿qué voy a hacer? cada vez que yo haga una acción en la gráfica le voy a añadir un texto le voy a añadir un dato en formato texto este digamos que en un espacio pues aleatorio este texto lo estoy poniendo una variable y esa variable a su vez la la creo como la vuelvo un data source que es otro objeto de en mi función calva que va a ser mi función calva va a ser calva perdón va a ser que cada vez que esta acción que este evento sea realizado va a generar un dato random este y me lo va a regresar nada más eso es todo voy a tener un dato nuevo random y lo regreso tener un dato nuevo random y lo regreso y quien va a llamar esta función en este caso voy a hacer toda esta interacción pues con un botón no aquí nos está llamando un streaming directamente sino que yo digo bueno voy a ponerle el dato de una manera manual con un botón también todos estos códigos digo son ejemplos abiertos se los puedo pasar no hay ningún problema y pues vamos a abrir una consola para es que raro no hay ningún problema entonces ya tenían abierto por acá no hay ningún problema permítanme tantito no hay ningún problema a ver permítanme tantito voy a ver por qué no me sale mi consola denme un minutito ya saben cuestiones técnicas que salen en pleno minuto no hay ningún problema no hay ningún problema no hay ningún problema ya quién sabe quién sabe porque no me salió mi terminal pero pues aquí está ah perdón dejé de compartir disculpen compartir aquí está quiero dejar el menú no hay ningún problema ahí veo unas preguntas en el chat perdón ah sí sí vayan al dataday o sea lo que les podemos decir ahorita pues es una intro también para que se vayan familiarizando con la librería obviamente en el taller del dataday va a haber muchos más ejercicios este y además es una experiencia súper enriquecedora en el brazo profesional o incluso si apenas se están metiendo en el mundo de los datos bueno pues ya tengo mi terminal y pues me voy a dirigir hacia donde tengo mi mi código que en este caso es en en ponencias aquí la tengo y entonces ¿qué voy a hacer? pues voy a invocar el server de como aquí nada más voy a invocar un gráfico no le tengo que poner el la la extensión a mi archivo pero si fuera ya una aplicación de OPEC simplemente con el nombre de la aplicación o el folder donde tengo puesta mi aplicación ahí levanta el servidor y pues aquí tengo mi espacio de 100% y aquí está o sea aquí cada vez que yo presiono el botón ay perdón cada vez que presiono el botón se está generando un valor random y se está poniendo también en una en una coordenada random dentro de mi espacio y bueno lo estoy haciendo así súper rápido ¿no? pero antes decir bueno y esto qué utilidad tiene pues muchas veces nosotros utilizamos este visualizadores de datos para generar dashboard por la facilidad que nos dan de poner elementos como botones como filtros con slicer como parámetros configurables al momento y boques nos da todas esas facilidades realmente este es de una manera muy sencilla ¿de qué me ocupé? de generar datos o sea si voy a mi código mi función lo que hace es estarme generando datos y decir que los voy a embeber en mi este en mi en mi documento y simplemente declaro mi evento mi botón y mi evento boques me da facilidades y me da componentes como botones slicer cajas de texto ¿por qué? porque no solo voy a hacer gráficos estáticos o gráficos que se muevan cuando les llegue un dato no puedo hacer gráficos que sean este aplicaciones completas donde incluso yo capture los datos tenga inputs este los puedan los pueda guardar y registrar piensen a lo mejor en un formulario en un formulario de encuestas que conforme se va llenando va haciendo el gráfico automáticamente me da la facilidad de hacer muchas más cosas bueno ese fue uno de los ejemplos y ahora pues vamos a generar uno este uno dinámico no uno que se mueva al recibir datos voy a poner esto acá abajo porque me estoy aquí vale no hay dos bueno en este otro en este otro pues que tengo aquí si se dan cuenta tengo una misma función que también se va a encargar de estar trabajando mis datos para comenzar regresemos que declaro pues declaro mi área mi figura y mi documento con el elemento kurdo este le le digo que va a ser una gráfica lineal y el el driving me va a dar la facilidad de que se pueda mover es decir que mi gráfica tenga la sensación de que al correrse el dato se está corriendo hacia algún lado que pareciera que se mueve esto ahorita lo vamos a ver en el ejemplo declaro mi figura este declaro mi intervalo mi espacio en mi figura las líneas le voy a decir oye pues una va a ser como rojita y el otro va a ser azulito que estos son colores así que traen nombres de o sea ladrillo rojo ladrillo fuego y azul navy ¿no? y declaro dos dos datasets este de mis que van a estar ligados a mis líneas ¿no? este posteriormente en mi función update lo único que le digo ¿sabes qué? vas a estar agregando un paso a mi eje x cada vez que recibas un dato ¿por qué? porque yo quiero que mi gráfica tenga la sensación de que se está moviendo este ya dependiendo el tipo de gráfica en este caso como es este recibir datos a través del recibir datos a través del tiempo pues quiero que tenga la sensación de que se mueva ¿no? ¿y cuánto se van a afectar mis líneas? bueno cuando reciban un dato este son son recurrentes o sea cuando vuelvan a recibir un dato se van a mover y todo todo embebido en mi documento que va a estar recibiendo constantemente datos para la figura P en el documento declarado ahorita en este momento pues nada más tengo uno ¿no? ¿y cada cuándo? bueno cada documento yo le tengo que asignar si no se va a modificar por evento ya sea por un elemento botón o un tipo de evento que yo declare le tengo que decir bueno ¿y cada cuándo esto va a pasar? la función este addperiodic es quien me va a ayudar en este caso va a decirle cada tanto tiempo vas a consumir tal función aquí calvat mi función calvat va a ser básicamente mi función update pero la voy a consumir por medio de addperiodic en lugar como en este otro ejemplo que la consumía directamente la consumía directamente al root le decía cada vez que pase algo en el botón en el click del botón llamas calvat mi función calvat aquí le digo ¿sabes qué? cada que pase 400 milisegundos vas a llamar un date para poder actualizar mi documento o algo en el documento y aquí no solo pueden declarar datos o sea incluso pueden declarar este que se pinten cosas nuevas ¿no? elementos nuevos figuras nuevas o sea simplemente es algo que va a pasar en su documento cada cierto periodo de tiempo ¿qué puede ser aquí? bueno que se pinten las letras o disparar alarmas mensajes de hecho si algunos de ustedes yo supongo que sí no sé si recuerden que como en el 2004 2005 este estaba mucho la cuestión de Ajax ¿no? por ejemplo en el Visual Studio ¿no? de que ya ya hay ya tenemos elementos con Ajax integrado en el en el Visual Studio 2005 me acuerdo este básicamente es lo mismo tengo Calvats por cada documento mis llamadas son asíncronas podría incluso declarar otro documento curdo y darle otro periodo de llamada es la misma idea recuerden aquí no es inventar el hilo negro es este reutilizar lo que ya se sabe pues para poder generar este poder generar pues visualizaciones de calidad ahí veo una pregunta es que me sale como un foquito rojo hola bueno ¿me escuchan? es que me sale un foquito rojo en uno de los recuadros sí pero no puedo ver la pregunta hola hola soy Pedro ahorita tengo el permiso para poder ver la pregunta pero básicamente nos pregunta Julio Culebro nos pregunta hola esas gráficas se pueden desplegar a un teléfono inteligente ¿cómo sería? visita una página web o una app este Feri recuerda que lo que te genera al final es un documento web entonces tendrías que hacerlo podrías darle a tu documento web donde está tu aplicación de boca y tu gráfica pues hacerlo responsivo pero este se podría desplegar en un teléfono inteligente por medio del navegador del teléfono ok bueno pues vamos a correr nuestro ejemplo cuando levantan el servidor de bucket les ocupa un puerto en particular les ocupa el el 5 el 50 06 pueden cambiar el puerto en este caso lo que vamos a hacer bueno pues es matar esta instancia porque vamos a llamar al otro gráfico bueno pues como verán aquí cada 400 milisegundos es decir cada medio segundo más o menos este yo estoy generando datos random hacia mi eje x esto que estoy recorriendo mi línea este estoy recorriendo mi línea hacia la izquierda es decir mi origen mi 0 simplemente se va refrescando este este qué sensación me da pues de que es una gráfica que se que se va moviendo no tuve que ocuparme de este de qué interactividad le voy a poner hay unas cosas que Boken nos da por default por ejemplo para poder guardar la gráfica este refrescarla hacer zoom si yo quisiera hacer zoom pues digo ah bueno pues vamos a ver acá a explorar estos datos y si quisiera decir bueno no quiero seguir le doy recet y se queda exactamente o sea continúa donde exactamente se queda este es un ejemplo bastante sencillo pero ya de por sí nos da un gráfico que si nosotros le pusiéramos datos serios podría ser no sé la temperatura de una caldera y su y su presión ¿no? Hola Juana nos pregunta este marco usorio si si esto también se puede usar con millones y millones de registros o sea que que también funciona con grandes cantidades de datos si recomiendas otra herramienta no este ahí no va a depender tanto de la librería para visualizar ahí de lo que dependería es con qué estás haciendo tu este ingeniería de datos ¿no? dependiendo cuántos este cuántos datos vas a trabajar pues yo he visto por ejemplo no sé para tener más de 2 los 10 gigas en memoria pues con un este SPAR ¿no? y ya simplemente utilizas una pequeña integración con bucket para pintar los datos pero realmente todo tu manejo de streaming lo estarías utilizando con SPAR con SPAR he visto proyectos con Celery este he visto proyectos con productos ya de licencia por ejemplo este historian de G donde esta esta solución es la que se encarga de la recolección y el streaming de datos y nada más nos está lanzando un dato un pequeño micro bash de datos cada segundo este y si son millones y millones de datos porque en la industria un PLC te genera un dato alrededor de cada cada 40 nanosegundos entonces este es importante que entendamos que no va a ser un streaming directo o sea yo no recibo en la gráfica un streaming directo del PLC porque mi ojo no lo ve este hago micro batch cada segundo cada dos segundos y en esa pequeña integración tengo tengo el control de ese micro batch que recibe mi gráfico nunca me pues no sería bombardeada porque simplemente tengo algo intermedio para controlar el streaming no sé si te contesté hola hola ok este como les dije esto es como una solución este para graficar monitores monitores en streaming de datos mucho tiene que ver nuestro diseño de solución cada cuando voy a recibir el dato pero les repito o sea puede que tengan millones y millones de datos este cada medio segundo no lo van a tirar directo la gráfica o sea tienen que trabajar en esa recolección intermedia y hay muchas herramientas para hacerlo no solo en Python sino en toda tecnología pueden ocupar desde pues un SPAR pueden ocupar este bueno Celery pueden este pueden ocupar soluciones de licencia como una historia de G y simplemente consumir de la base de datos que ellos ya tienen procesado todos los datos cada segundo cada dos segundos mucho tiene que ver este cómo diseñar su solución bueno y pero qué pasaría si además quiero pues una pues un dashboard más complejo más completo que diga es que quiero que se parezca a lo que puedo ver en un tabló en Power BI pueden este aquí es un dashboard más completo pero ¿qué pasa aquí? lo tengo dentro de una dentro de una aplicación de boca que consume estilos ¿no? entonces me da la facilidad de que pareciera un motor mucho más este ligero pero este pues no puedo incluso emular puedo emular estilos de otros este de otros visualizadores de datos ah ok ah que bien este marco Antonio ok si lo que pasa es que eh difícilmente tú vas a llegar a ofrecerle algo a una a una plata que ya tiene un proceso implementado recuerda que uno llega mucho a resolver un problema de obtención de información este o o de un problema de visualización de la información si bien puedo recibir a lo mejor datos cada 100 milisegundos de nada me sirve mejor aprovecho el performance que ya tienen estos sistemas que ya están implementados en los servidores que puedo hacer mis microbatch cada segundo a través de ellos y simplemente me ocupo de la facilidad de la facilidad del dashboard ahora si no tengo esa parte si dices no bueno es que yo voy a iniciar de los de los PLC para acá no tengo como algo en medio pues entonces ya dependiendo de tu cantidad de datos puedes utilizar este algo más algo más robusto puedes implementar un ambiente de Hadoop completamente y simplemente este hacer una integración con Paispar y poder consumir este Paispar y el bucket pero mucho depende del diseño de solución y también de pues la tecnología que utilicen ¿no? Bueno y vamos a probar el otro para el otro pues detenemos nuestro nuestro server y este este Gracias. Ah, qué buena pregunta. Se me había olvidado aclararlo. Bucket antes sí tenía versión para versión 2 de Python, pero ahora pues ya es de 3.6. Creo que la última versión de Bucket trabaja con la 3.6. No estoy segura si con la 3.7 o 3.8. Creo que con la 3.7 ya. Entonces, con la 2 ya no. Hicieron una actualización hace poco y la versión más actual de Bucket ya no trabaja con la 2. Entonces, mucho cuidado con qué versión bajan. Cuando lo instalan desde PyInstall les va a tomar la versión más actual. Bueno. Y aquí pues veo un dashboard, ¿no? Sencillo, pero pues me da cierta comodidad. Se parece a un dashboard que me podría dar cualquier otra solución. ¿Qué ventajas tengo? Obviamente, pues tengo la facilidad de modificarlo, si alguno de mis procesos cambia. Este, de compartirlo. Este, de compartirlo. Porque ahorita, bueno, yo lo estoy viendo en mi local post, ¿no? Pero bien podría, este, compartir la ruta, dar accesos, implementarlo dentro de una aplicación. Hemos implementado monitores dentro de aplicaciones de Django. O incluso dentro de aplicaciones de otras tecnologías en un iFriend. Entonces, me da la facilidad de ocuparme de mis datos. Este, de ocuparme de mis datos. De qué quiero reflejar en mi gráfico sin pensar mucho en, pues, cómo hago para que se vea, pues, bonito, ¿no? O sea, cómo hago para ponerle facilidades a la gráfica. O sea, con botones o cuestiones que a lo mejor puramente con Python o con otro lenguaje, pues, tendría que programar mucho más, ¿no? Recuerden que este tipo de librerías, y no solo me evoco a Wocket, sino a Plot y a otras, están hechas para que pensemos en los datos, en la calidad del dato. Y para librarnos, pues, de una serie de trabajo. Para facilitarnos, para compartir nuestro dashboard de una manera libre, gratuita y colaborativa. Ustedes pueden crear un proyecto en Pocket y compartirlo ahí mismo. Este, creo que me fui muy rápido. Nos quedan, pues, bastante tiempo. Quisiera dejarlo a preguntas y respuestas o si tienen alguna duda. Esto nada más fue un intro para poder, este, ver lo demás en el Data Day. Hola, hola. Si alguien tiene preguntas, puede ponerlas ya sea en el chat o con la funcionalidad de preguntas del Zoom. Y, de todos modos, les recuerdo que, bueno, tendremos el laboratorio práctico con Wocket en Data Day. Es un laboratorio de dos horas en el que llevan su computadora y ahí van a estar realizando, pues, a ver si que siguiendo el taller que dirija esta Juana. Este, sí. Aquí veo una pregunta de... Sobre interactividad. Sí, de Julio. Sí, puedes hacer las gráficas interactivas. Es decir, de dar clic en algún lugar y filtrar información. Sí. Este, bueno, en este caso no tengo esa funcionalidad. Lo que tengo es de que tengo dos gráficas con un dataset compartido. Espérame, ah... Cuando me... Estas son dos gráficas distintas. Me mueven una y se mueve la otra, ¿no? Pero sí, este, sí podría dar de que, ah, ¿sabes qué? Le voy a dar Zoom o, este, o programarle algún otro tipo de interactividad. Claro que si se puede, pues, es el chiste de parte de estas librerías. Recuerda que, por cada documento puedes tener diferentes gráficas, cada gráfica puede estar cazada en un solo dataset o puedes tener un dataset general para todo tu dashboard y tener distintas vistas para rellenar cada una de tus gráficas. Ay, no me salí, ¿me salí? Ah, no. Ah, perdón. Aquí sigues, nada más dejaste de compartir tu... Perdón. Perdón, perdón. Este... Sí, qué bueno que lo preguntas, Julio. De hecho, me encanta porque Boket tiene uno de los mejores tutoriales que he visto. De los mejores, es más, Boket te da un espacio tipo Notebook de Jupyter para poderlo aprender ahí embebido en su misma página web. Déjenme abrirla para que sea una idea. Ok. Siempre lo abro en el otro navegador. Pueden ver, Pablo, micro. Ah, este es algo, o sea, se van a... Como Boket es un término de fotografía, les va a salir mucho de eso. Mira, tiene una muy excelente documentación. De entrada siempre te va a iniciar en la versión más reciente, pero puedes explorar las otras aquí mismo. Hay parte que ya está deshabilitada y cuando la versión es muy, muy viejita y tú estás buscando alguna cuestión de alguna función o de algún módulo, ahí mismo te va a decir, ya no está disponible, ya no funciona, ya cambió. O sea, toda esa parte la tienen súper actualizada. Su galería donde puedes explorar el tipo de gráficas o proyectos, este, y te ponen ejemplos prácticos. Este, siempre aquí puedes jugar con todas estas. Este es lo que, lo que preguntabas, Julio, de que si podía yo explorar a más de ahí un dato. Pues sí, sí se puede, ¿no? Y toda esta barra de herramientas de Boket es una barra por default que te dan. Tú tienes que ir diciendo, ah, ¿sabes qué? Esta sí, esta no, sí quiero que guarden, no, no quiero que se hagan a la izquierda, no quiero que refresquen. Lo único que por default siempre te voy a poner, este, es este, ¿no? El, el, el loguito para que, pues, es su, su marca. Y el tutorial. Yo les recomiendo, si no lo quieren bajar e instalar desde cero, les recomiendo seguir el tutorial aquí mismo. Lo, lo único es que tiene un tiempo de sesión y se muere. El tutorial va desde, plotea una barra básica hasta, hasta hacer aplicaciones, ¿no? Y aquí pueden explorarlo sin problema. Y entonces, yo les, les recomiendo que vayan, se metan un poquito a la librería. Y también, súper importante. Eh, si saben Python, qué bien. Este, si no han manejado Pandas, pues, profundizar tantito en el tema para que lleguen, pues, preparados al Dataday. Eh, ¿por qué? Porque vamos a hacer varios ejemplos donde se utiliza Pandas. Entonces, sí, sí es necesario que sepan conceptos de utilizar un DataFrame. O, este, o cómo hacer un app en un DataFrame. O, cómo hacer un concat, un join, un web. Es importante que esa parte, sí, la lleven manejada. Eh, pues, Pandas, al igual que Vox, al igual que muchas librerías de Python, documentación, hay esa para tirar para arriba, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, nos hizo una pregunta, este, Julio Juárez. Es, que si tienen un modelo de Machine Learning y en esos dashboards se puede visualizar las salidas del modelo, como, por ejemplo, los pronósticos. O sea, que si él tiene un modelo de Machine Learning y si con Vox se puede visualizar la salida de ese modelo. O sea, los pronósticos generados por un modelo de Machine Learning. Recuerda que Vox es una librería que tiene estructuras de datos, este, que lo único que van a hacer es esperar a que reciban, ¿no? Si tú, tu modelo, ¿qué va a ser tu salida? O sea, define tu salida. Va a ser, este, un dato cada cuándo. O va a ser, este, o vas a almacenar los resultados en algún repositorio. O sea, ¿cuál es tu salida? Este, para, para así saber si lo puedes o no consumir. Dado el caso sea, no sé, no, pues que los pronósticos los voy a sacar, este, una vez a la semana, una vez que lo decía, o sea, tu frecuencia. Entonces, esas cuestiones las tienes que tener definidas no solo para usar buckets, sino para usar cualquier herramienta. Este, este, si tu modelo tiene una salida de datos, pues, perfectamente la podrías integrar con buckets. Este, ahora, buckets, recuerden, es una librería para Python, pero también tenemos la facilidad de consumir APIs. Entonces, si tus resultados los vas a liberar por medio de alguna API o de algún microservicio, te puede hacer una integración Python-Bucket para poderlo consumir y, pues, ahí estarías alimentando tu gráfico. Este, a alguien más me pregunta aquí de, ¿qué es Pandas? Bueno, para todos aquellos que estamos acostumbrados a manejar datos con Python, Pandas es una de las librerías más populares, este, para empezar a hacerlo a hacer. Sobre todo porque define dos estructuras muy importantes, la serie y el data frame. El data frame en Pandas es como si manejaras una tabla de base de datos, pero cargada en memoria y puedes hacer muchas de las cosas que puedes hacer en una tabla. Puedes hacer select words, hacerle joints con otros, manejar tus datos, explorarlos, calcular la desviación estándar, la media, todo de manera muy ágil y muy rápida. Tiene un excelente manejo de memoria Pandas, es algo por lo cual lo han hecho muy popular. Y está basada en otra librería muy popular, que es el Numeric Python, que es MoonPy. Entonces, sí les recomiendo traer esas dos, pues estudiadas, conocidas, al momento del taller. ¿Alguna otra pregunta? Numpay. Pandas y Numpay. Ok, pues creo que es todo. Pues muchas gracias, Juana. Todavía aquí quedan 29 personas conectadas. Le ganamos el partido. Le ganamos el partido. Bueno, pues muchas gracias. Buenas noches. Y a los que estén aquí, les mandaremos la grabación. Les mandaremos mañana un email con suficiente descuento para que puedan acompañarnos en Data Day Monterrey. Bueno, pues una vez más. Gracias, Juana. ¿Puedes poner por último el slide con tus datos de contacto? Si lo tienes todavía. Ah, sí, claro que sí. Aquí están. Cualquier cosa, en mis redes sociales, por Twitter, por Facebook, por mi correo. Este, ahí con gusto, pues, en lo que podamos resolver dudas, colaborar o lo que sea, ¿no? A mí me encanta, pues, platicar con la gente de estos temas, aprender, aprender de ustedes y compartir. Perfecto. Pues muchas gracias y buenas noches a todos. Bye. Bye.